Que se llenó que bueno bailaste Que se llenó que bueno bailaste Creo no que has sido venir de este mundo tan hermoso Que no olvida la figura de este cantante famoso Bastaron generaciones para regarte, recordarte Yo te admiro tus canciones tan bien como la cantante Que se llenó que bueno bailaste Que se llenó que bueno bailaste Muchos te han encantado venir con respeto y simpatía Uno con sinceridad, otro con hipocresía Yo nunca te vi en persona como la gran mayoría Pero al cantar tus canciones siento lo que tú sentías Castellano que bueno bailaste Pero que rico y sabroso baila usted Pero que banda tuvo el gran moren Castellano que bueno bailaste Generoso, generoso Santa y chapello recuerda usted Ay por el gran recuerdo que le dejaste Castellano que bueno bailaste Pero que vení, vení, vení con él Castellano que bueno bailaste Caste, casta, casta, castellano Castellano que bueno bailaste ¡Oye, pero qué rico! ¡Mira, mami! ¡Vamos! ¡Ale, vamos! ¡A dos! ¡Ya, vamos! ¡Vamos! ¡Ay, cómo un gozo! ¡Ay, cante, cante, cante! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Y cuente! ¡Pero que baila, baila! ¡Y cuente! Esta señora sí que goza, esta señora sí que goza ¡Ay, pero que pa' Julio pide yo, pero que pa' Julio pide yo rito ¡Mira la forma se puede! ¡Vamos! 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 ¡Cante, cante, cante, cante! ¡Cante, cante, cante! ¡Vamos! ¡Baila, baila! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Baila, baila! ¡Ya, ya, ya! ¡Baila, baila, baila! ¡Pero que tumba, tumba! ¡Cante, cante! ¡Cante, cante, cante, cante! ¡Pero ya volví a cantarle! ¡Cante, cante, cante! ¡Cante, cante, cante! ¡Cante, cante! ¡Cante, cante! ¡Ganita, cante! ¡Cante, cante! ¡A esta piedra, ocupad!! ¡Porque esté llena lo que bueno bailando! ¡Cante, cante! ¡Pero que墓urá! ¡Cante, cante! ¡Vamos, Ángeles! ¡Vamos! ¡Gracias!